Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Francisco Alves nos cuenta en su Tesoro de Ejemplos lo siguiente. Íbamos pasando delante de una iglesia y un compañero manifestó su deseo de conocerla. Como había una fachada con una gran cruz, juzgamos que era, claro, una iglesia católica. A un niño que estaba por allí cerca le pregunté, ¿sabes dónde está el párroco? El niño dijo, sí, el pastor es mi papá, ya le voy a llamar. Ahí el otro respondió, no, no, no necesitas incomodarlo. Yo había comprendido que se trataba entonces de un templo protestante. Pero por cortesía tuvimos que esperar, pues el niño fue corriendo a llamar al papá. Pasados algunos minutos apareció el sacristán y dijo, Disculpen señores, el pastor no puede venir. Habiendo vuelto hace poco para la casa, encontró a su señora que estaba desmayada. El niño que fue a llamarlo para que venga aquí y hable con ustedes, salió corriendo ahora para buscar a un médico. Y bueno, el pastor también me mandó a decir que despida a toda la gente que quisiera hablar con él. Pobre pastor, qué pena tengo de él. Una hija de él está enferma en el hospital. Uno de los hijos está en un manicomio. El otro en un reformatorio. Y el único hijo que está con buena salud es el niño que apareció aquí en este episodio. Apenas salimos del templo, me dijo mi compañero, que es abogado. Discúlpeme, señor sacerdote. Yo te digo sinceramente que las palabras de ese sacristán me convencieron más de que las vuestras de la conveniencia de que debe existir el celibato en el clero católico. ¿Cómo podría cuidar seriamente de sus parruquianos quien se encontrara en las condiciones de este pobre pastor? Hasta aquí este ejemplo. Es tal cual. San Pablo dice que el que se casa hace bien y el que no se casa hace mejor. Y él dice, el que no se casa tiene más tiempo para servir a las cosas de Dios con cuerpo y alma, con toda su persona. En cambio, aquel que está casado pues ya tiene por vocación dividido su corazón entre su esposa, sus hijos y en fin todos los quehaceres diarios, las labores diarias. Por esa razón es muy sabia la orientación que hace siglos ha dado a la iglesia para que los religiosos, los sacerdotes se abstengan del matrimonio. Quien se quiere casar que se case. Somos libres. Pero el que abrazó la vida religiosa bien sabe, pero conoce perfectamente después de años de formación y de preparación sabe que tiene que renunciar a este derecho legítimo que es el de constituir una familia. Dios quiere que haya familia. El propio Génesis lo dice que Dios creó hombre y mujer y les dijo en el Génesis crezcan y multiplíquense. Entonces Dios quiere que haya familia, quiere que haya hijos, quiere que la humanidad se multiplique. Pero aquellos que por una vocación muy especial y son contadísimos con los dedos de la mano, los que abrazan la vida religiosa celibataria, sacerdotal celibataria, pues son uno por cada millón de personas, tal vez. Habría que ver las estadísticas actuales. Sin embargo, es muy sabio que hombres y mujeres se entreguen y se dediquen enteramente al cuidado espiritual de muchas almas. porque así la persona se puede entregar por entero. En medio de este caminar pues también hay tentaciones, claro, aquellos que optaron por el celibato, pues el demonio quiere destruirlos, quiere que se condenen, quieren que abandonen su vocación, que se desvíen de la decisión que tomamos o que tomaron para servir a Dios enteramente. Por eso hay que rezar mucho por los sacerdotes y aquellos que van a abrazar la vida religiosa, pues piensen bien. Es algo muy serio. Por desgracia, nos falta a veces los que ya por maldad, por malicia, tratan de llevar una vida doble. Eso también es muy malo. Pidamos a la Santísima Virgen para que ella nos haga valorar el don del celibato en los sacerdotes y los que somos católicos contribuyamos a que el sacerdote se preserve de cualquier peligro de tentación para perder su celibato. Cuidado, cuidado, porque también a veces los parroquianos no se dan cuenta que el sacerdote es tan débil como todas las personas y a veces parroquianas que aparecen muy frecuentemente donde está el sacerdote pueden tal vez con su vestimenta, con sus actitudes ser motivo de perdición del sacerdote. Ya ha pasado. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude a nuestros sacerdotes y los que tenemos esta vocación pues tenemos que rogar mucho a Dios a la Santísima Virgen para mantenernos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora Abogada Nuestra vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo así sea. Muy buenas noches con María Salve María Salve María Gracias.